Andalucía quiere volver a los mercados, quiere volver a los mercados financieros, quiere dejar de depender de Madrid en cuanto a los dineros. Y decir, oiga, con unas finanzas más o menos que tengo limpias o camino de limpiarse, quiero estar en los mercados financieros, quiero pedir dinero, quiero que me dejen dinero. Bueno, esto aquí en Cataluña evidentemente suscita una pregunta. ¿Y Cataluña podría hacer lo mismo? Hoy realmente no lo puede hacer. Y no lo puede hacer por varias circunstancias. La primera de ellas sería el tema de déficit, este es el menos importante. Segundo de ellos sería la deuda, es una deuda ya muy elevada la que tiene la Generalitat, que se acerca a los 80.000 millones de euros. Pero luego también por algo que siempre cuando hay un deudor y un acreedor, el deudor tiene que dar un poco de una imagen bien de seriedad, de que todo va a ir bien. Si el deudor en algún momento determinado ha dicho, ¡ay, si yo tomo una decisión, no pago la deuda! Difícilmente encontrarás acreedores en los mercados financieros. Cuidado entonces también con el coste de esa financiación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!